Música 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 Esta pregunta como objetivo claro es definir varios puntos a seguir para el próximo año tenemos que lograr los objetivos trazados por nuestro gobernante jefe para llegar a lograr su sueño de la gran Cuba socialista yo hoy le estuve hablando con nuestro compañero Radul, ahora está el camino para acá y me estuvo diciendo algunos tópicos a tocar en lo que él quiere y se disconforra a la reunión lo más importante para los activistas son el papel del compañero Hugo Chávez ahora y en un futuro en la construcción de la gran Cuba socialista tenemos que ver si es conveniente y tenemos que seguir con Chávez al frente o tenemos que hacer un ligero cambio y ubicamos a otra persona más cercana más afín con la revolución cubana otras acciones a tomar tenemos que salir de Diosdado y con eso podemos abrir y estamos bajando dos pájaros y con eso es una tarea genial de nuestro compañero y lo otro importante también es el proceso de integración desde Nicaragua medios de comunicación y el canal transsocialista y con eso yo pienso que si usted tiene razón ya el compañero Chávez cumplió con lo que le tocaba pero más triste que sea creo que el comandante Chávez ya no va a seguir con nosotros porque en realidad es lo que quiere seguir su visión de la gran Colombia en realidad eso nosotros no es simple bueno, bueno esa es la diferencia nosotros podemos hacer la gran Colombia pero nosotros con nuestro comandante al frente y avanzando primero en los territorios de Venezuela y Nicaragua y la construcción del canal transsocialista que son muy importantes general porque usted dice que Chávez ya la cumplió mire Juanero esto no es más que la continuación de lo que veníamos hablando en la reunión de Nicaragua no sé si le cuentan el comandante Chávez a pesar de tener la misma línea de pensamiento o no la misma parecida cercana no es la misma que es ahí donde radica el problema es que es la gran Colombia de Bolívar y en cambio nosotros compartimos y luchamos por la idea de nuestro comandante en jefe que es anexar los territorios de Venezuela y Nicaragua primeramente si pero nosotros necesitamos el territorio de Venezuela eso si queda claro si 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 cosa que Chávez no le preocupe porque ya lo tiene nosotros necesitamos la construcción del canal de Nicaragua y Chávez no le interesa porque tiene el canal de Panamá que no tiene exactamente Chávez tiene a mi ser el territorio de Colombia y el calor compañeros eso a nosotros no nos interesa esta es la mera para el 212 no nos interesa si no nos interesa eso es el territorio de Colombia porque esto llamamos a manifestado Fidel y la suerte para los millones por supuesto que si pero esa no es la idea la idea para construir la cubana y socialista es necesario en primer lugar tener el control total y absoluto de los medios de comunicación las fuerzas armadas del pueblo de Venezuela eso a mi modo de ver es imposible no solo eso será imposible con Chávez no se que ustedes creen no está claro está claro no verdad entonces no se puede hacer nada con dos líderes eso lo sabemos de todas las vidas con una sola voz de mando y esa es claro oye entonces que es lo que usted propone bueno yo pienso que como Chávez está convencido de que está enfermo no está la idea sería traerlo para acá lo aprendemos aquí y lo hacemos sufrir lo menos posible en el cimento vamos a tirar el cliente con el cimento y así podamos elegir un sucesor que ya lo tenemos en la mina que estuvimos hablando maduro que es el hombre para ese puerto es dosis es manejable y tú sabes que podemos hacer con él claro un buen propuesto a propósito coronel hace falta que mañana se resulta con el team del CIMEC con los médicos que van a atender a Chávez cuando venga y los ponga al día de esta reunión los puntos que hemos tratado aquí bueno no todos los puntos los puntos que le consiguen a ellos y le discrecio todo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes para bajar los puntos que hablamos si si todo se fuera todo ha quedado claro bueno a la agregada a el o es ah 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 ah